Van a ser cuatro días de fiesta y otro fin de semana de prefiestas, ¿no? Que normalmente siempre los diferenciamos, pero ya la gente ya se habitúa, ¿no? La gente ya sabe que ya se ven los banderines colocados por las calles, ya... Ayer mis hijos me preguntaban, Aida, ¿pero qué pasa? Pero si las fiestas no empezaban el 23, le digo, sí, sí, pero tenemos también las prefiestas, ¿no? Pero bueno, son cuatro días importantes más en las prefiestas, en las que podremos disfrutar de un montón de cuestiones y sobre todo en las que podemos volver a disfrutar de nuestras calles y de toda esa alegría que normalmente con el fin de curso, pues, también es verdad que son las primeras fiestas que pillamos así ya con los escolares ya fuera de clase, ¿no? Y todos con más ganas. Pero, como decíamos, comentamos con las prefiestas que comienzan este mismo viernes, aunque ya el domingo pasado tuvimos un campeonato de pesca aquí en el pantano del Airtuche, ¿no? Pero este viernes, pues, empieza con el quinto encuentro de escalada, tanto durante el día como la noche también, que va a ser algo espectacular para ver ya el campeonato que va a haber por la noche, vamos a decir, de profesionales, ¿no? Y con los propios monólogos, que también es algo muy demandado en el auditorio Aldapa, ¿no? Esto será el viernes de prefiestas, el sábado, pues, seguiremos con algo novedoso, que es una prueba popular de orientación, sin olvidarnos, pues, de la exhibición también, que suele ser ya algo habitual de gimnasia rítmica, ¿no? Continuamos también con la escalada, con el boulder que vamos a tener aquí instalado desde… Bueno, lo están instalando ya, ¿no?, aquí en la plaza de Recalde, y no nos tenemos que olvidar, como no, de la Inchiñe Coguna, ¿no?, que este año, pues, se va a celebrar en la zona de las Chosnas, con todo lo que ello supone, tanto de comida, de euskaraoque, de diferentes actividades que va a haber a lo largo de ese día en esa zona, como la romería o la popular también que va a haber. Bueno, y también añadido a este fin de semana de prefiestas, pues, también vamos a poder disfrutar del tercer Chacolí y Música Mendibile Jaureguiano, que también, pues, nos vendrá acompañado de música en un entorno también, pues, entendemos que muy privilegiado para los Islas Leyo Astarras, que también, pues, ampliará esas zonas de fiestas en este fin de semana de prefiestas. Y luego ya sí que nos vamos al día 23, en el cual vamos a dar el pregón de fiestas, ¿no?, y el chupinazo. El pregón de fiestas lo darán Maripepa y Arlote, pues, serán responsables de darlos y serán de la última cuadrilla que ganó las pruebas de cuadrillas de las últimas fiestas, ¿no?, ya tan olvidadas de Leyo A. Y, bueno, y con eso, pues, iniciamos y, sobre todo, algo que suele ser habitual, que suele ser, pues, la bajada de cuadrillas por el municipio, por el centro de Leyo A. Tenemos que decir que este año más de 90 cuadrillas van a formar parte de esta bajada. Desde luego es algo increíble y algo también que nos da un poquitín, ¿no?, de energía también para la gente que prepara y que está organizando todas estas cosas, porque entendemos que esto es un indicativo muy notable, ¿no?, de la gente, de lo implicada que está la gente y, desde luego, lo que les gusta, el participar, el ser parte, ¿no?, de las propias fiestas. No consumir la fiesta solo, sino también participar de ella, que creo que, sin duda, es lo más importante. Este día 23, también, pues, con el chupinazo y la bajada de cuadrillas, pues, también se da inicio a la apertura de la zona de Chosnas, que también se abrirá a las 7 de la tarde y, pues, empiezan todos los espectáculos que, como sabéis, pues, están encaminados en diferentes vertientes. Por un lado, actividades infantiles, tenemos también bailes, tenemos deporte, tenemos Chosnas, tenemos barracas, tenemos conciertos, como no, tenemos monólogos. Esto es, habrá de todo y para todos. Sí que me gustaría decir que este año, como podéis ver, hemos hecho un pañuelo especial, un pañuelo en el que no viene datada la fecha del 2022, porque queremos que sea un pañuelo que perdure, que se pondrá a la venta en los diferentes locales hosteleros del municipio y que podrá ser cogido, pues, por todos los vecinos y vecinas que así lo deseen. A las cuadrillas, hay que decir, y, bueno, ya lo saben, ¿no?, pero, bueno, para las cuadrillas se va a hacer un apartado especial aquí en el Culture Leyoa porque van a tener también un precio especial, todos ellas y ellos, pues, porque, como bien hemos dicho antes, también creemos que hay que reconocer el esfuerzo que hacen participando de estas fiestas y, sobre todo, pues, haciendo que estas fiestas sean más importantes, ¿no?, y, sobre todo, pues, ¿no?,